¿Quién dice que en Qatar no se puede tomar alcohol? Ven, estén a ustedes Pero que belleza, ven Tranquilada, ven Cero alcohol, cero alcohol Cero alcohol, fue increíble En serio, fuera de broma Todas, ¿ah? Cualquiera Cero alcohol, cero alcohol Acá también Cerito Que loco, ¿ah? Estamos en un supermercado Donde la gente compra y la verdad que dije ¿Será que es alcohol? No, señor, parece pero no tiene Gracias Organic Banana Ecuador Nosotros somos bananeros Somos de los mejores exportadores del mundo Qué orgullo, acá en Qatar también ¿Usted lo vio? En el universo mundial ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, vamos! Para toda la gente ¡Vamos! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos! 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 Gracias.